Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, pues ya está aquí Doña Lelena. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, querida Lelena? Encantada. ¿Cómo estás? Pues, ¿sabes qué? Pues ya movimos el avispero. ¿Por qué? ¿Ahora qué hiciste? Pues con todo lo que hemos... No, no, no. ¿Qué escándalo de usted? Yo no, yo me porto muy bien. Ay, ¿cómo sabes? Yo también me porto bien. Sí. No, pues fíjate que muy contenta porque en esta ocasión vamos a hablar de educarse y maltratar. Pero es impresionante, las mamás están desesperadas. Entonces, cuando dije voy a hablar de educarse y maltratar, yo quiero oír. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer punto. Dice, evitar zar, es el otro zar, ceremonial. No regañes ni des órdenes en un momento de comunicación. Si tú quieres comunicarte con tus hijos, hablas con ellos. Oye, en algún momento a la hora de la comida, en un sillón. Pero si tú quieres que tus hijos se vayan a dormir o a bañar y de repente... ¡A bañar! O sea, a ver, espérame. ¡Luis Elias! ¡Luis Elias! Sí, guagua, ¿no? Entonces, mejor decir, oye, ¿sabes qué? A las 8 de la noche, cuando acabe tu programa, te respeto, tú me respetas y vamos a hacerlo. Pero la mamá es, si se le ocurre al cuarto para las 8, le grita para que se vaya a bañar. Si no, a las 8 y cuarto. Si le habla la comadre, como a las 8 y media. Si se le olvidó, a las 9. Entonces, el niño no sabe. Si tú todos los días a la misma hora lo haces y sin ceremoniar. ¿Qué sin ceremoniar es, a ver, quiero hablar contigo, Luis Elias? ¿No? Entonces, lo sientas, muy lindo, ¿no? Querido Luisito, ¿verdad? Lo sientas. Hoy quiero platicar contigo. Concreto y conciso. Pero luego les echan un rollo. Choros. Mira, te voy a hablar de la sexualidad. Y mira. Choré más pitoso. No, o sea, es como que el niño dice, no, ya me vas a chorear, mamá. No. Ya no pone atención. Ya no pone atención. El punto número 2. Tome en cuenta sus necesidades y deseos. O lo imagínate. Los procedes que también estarle adivinando a los niños de hoy, que es exactamente sobre lo que van. No, pero no es adivinar. Por eso, tú te informas y lees un libro de desarrollo del niño. Y tú sabes que a los 9 años es la edad dorada de los niños, ¿no? Entonces, sobre eso. Si ves que los niños son 12, 13 años, pues ya empieza el rollo de la sexualidad y hay curiosidad de eso. Es lógico. Si ya están a los 18, pues ya están en otro rollo. Pero tienes que saber cuál es el momento. A los 6 años están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, repito. ¿Por qué me preguntan? Porque están como esponjas. Pero si tú lees de esa edad, si sabes que a los 2 años la niña está empezando el sistema reproductivo, sabes que va a estar histérica de los 2 a 3 años. Entonces, está medio histérica. Ah, ya la conozco, ya sé lo que le pasa. Pero si no tienes la menor idea de qué pasa, entonces estás adivinando. Eso es lo que me pregunté. Y es que entre más informada, vas a estar más tranquila. El punto número 3. Ninguna falta merece violencia física. ¿Una nalgadita? No. O sea, de plano no. O sea, antes no me dio la nalgada a mí. ¿Sabes qué? Estoy en contra de los golpes. Y por eso, no sé si ya hice este ejercicio, pero pónganlo así. Cada vez. Están muy enojados. Entonces, le van a pegar al niño. Y en lugar de pegarle, se dan un aplauso. Todos allá. 1, 2, 3. ¡Ay! ¿Te ardió? ¿Te dolió? Sí, sí, arde. Muchísimo mejor que te arde. Te duele decir... Es que me imaginé lo mismo. Luis Elías. Luis Elías. La misma energía que para la nalgada del chamán. Luis Elías. Pero tienes aquí como diciendo, detente, Ale, detente. No le pegues a tu hijo. Porque es como eso de que le vas poniendo esa historia que es que cada vez que gritas van poniendo un clavito en la puerta. Sí, cuando quitan los clavitos, ¿qué quedan? Puros huecos. Son cicatrices en el alma. Entonces, cada vez que le gritas a tu hijo, lo estás lastimando. Si tú estás de vieja histérica, ¿no? Ahorita que estoy editando un libro que se llama de histérica. En sus días. ¿Qué culpa tienen tus hijos? Sí. De tus frustraciones, de tus enojos, de que tu marido llegó borracho, de que no tienes traba. ¿Qué tienen tus hijos? Aparte, las llamadas de atención, entre menos violentas son, creo que te clavan, o sea, mucho más la estaca, ¿me entiendes? Que cuando realmente te la hacen de supertoz y empiezan a gritar y se exasperan los papás, es diferente. Sí, es verdad. Yo no sé, pero, o sea, a ustedes no sé qué les pasaría, pero a mí nada me dolía más que mi jefe me dijera, necesito hablar contigo. No te asusta. Podrías venir a la sala. Te asusta eso. Pero qué importante, concreto y conciso. O quiero platicar contigo, pero no siempre para regañarle. Fíjate que me fue muy bien hoy y me di cuenta de esto, quiero platicar. O sea, como que haya un vínculo, pero si la mamá no tiene un vínculo con su hijo de corazón a corazón, por más que quieras con violencia, la niña te va a decir, no me importa. Y no me castigues. Y no me importa. Por eso, el cuarto punto es no lo humilles. Fíjate cómo te diriges a tus hijos. O sea, en serio, dirígete como si fuera el aijado, dirígete como si fuera un gran amigo. Si nosotros tratáramos a nuestros amigos como tratáramos a nuestros hijos, no tendríamos uno. O sea, a mí me gustaría en serio poner la cámara que digo y cada vez que ponen la cámara lo pienses. Yo lo que quiero con todo esto, yo no soy una madre perfecta, estoy muy contenta porque ya mi hijo se agradó y maravilloso y les digo que todo el esfuerzo merece. No soy perfecta, yo tengo una voz muy potente, yo soy locutora. No. Entonces, pobre de los chavos, o sea, de los chavos es cada vez que temblaban, decía, yo no quiero eso con mis hijos y yo creo que quiero hacer esa llamada a la gente que no los hagas. Por eso el punto número cinco es no ridiculices a los hijos, los dañará mucho si te burlas de ellos frente a sus amigos. O si los regañas delante de sus hijos. Claro, acuérdate que regañar viene de los perros. Estaba el otro día en el súper y una señora, una niñita de cinco años, toda así manchada porque seguramente le dieron humus, y la señora, límpiate. Parece animal. Y yo así de... ¡Ah! No, no sabe la niña. Pero una niña así y yo... ¡Ah! ¿No? Entonces casi, casi... La animal es usted para decirle a la señora. Me dio ganas, entonces llegué y le dije, mi amor, ¿te voy a regalar un clínex? Y la hermanita, ¡ay, yo también! ¿Dónde? Mira, aquí estás manchada. Y la señora desesperada. ¿Qué culpa tiene su chava? Y luego dicen que ¿por qué son así adolescentes? ¿Cómo los tratan? Luego repiten el patrón y son papás iguales. Exactamente, entonces igualito. Son papás iguales. O te van a tratar, tiene de adolescente, a tico, a hija adolescente, a mamá adolescente, fatal. Y ahí que no las vas a poder controlar. Me gustaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.